E, T T Espacio Espacio J A C J, C Ajá Ok, caigamos aquí ¿Qué? Tengo 40 de vida Ah, no, mentira J, C Ajá, y ya Eh, no me apareces Y parece, y tiene como una Y en el medio ¿Dónde estás? ¿Estás en YouTube? Diego Ben Sí, ese es, ese es Ah, está en directo ¿Sí? Acá Mmm, voy a verlo Pero no, pero ¿por qué? Sí Si estamos jugando juntos, loco Ah, qué malo Pero no, pero ¿por qué? Si estamos jugando juntos, loco ¿Para qué puedo escuchar el eco? Hola, mamá, soy famoso Sí, estamos jugando juntos, loco ¿Para qué puedo escuchar el eco? Hola, mamá, soy famoso Escucha, 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 au Por los oídos Para que puedo escuchar el eco Diego, quítalo 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 Quítalo, quítalo El, el, eso Eso, quítalo Listo Es que se suena un sonado muy raro Y me dolió los oídos Tengo una persona Yo, yo voy Ah, esos son bots Rocky Spammer Muerto Granada Buenísima Tronito Alguien está en el reboot Alguien acaba de reír Yo agarré un carro Me vas a salvar, solo tengo una pistolita azul Con 20 balas Yo chau bro Esto es divertido En tu canal de Youtube hablas inglés o español? Los dos Muerto 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 Juego otro problema No No le puede dar un tiro Pero Es que solo tengo una pistolita Es que no tengo Es que no me diste nada Solo tengo una pistolita Si, perdón Tu tenías hasta Hasta escudo Y no me diste nada Le voy a bajar volumen A Eso Quítalo, quítalo Diego, quita eso Quítalo Quítalo El Youtube Ok, ok Es que me Es que me volé los ojos Escucho eco Ok, este Mira Mi papá me está llamando Ok Tu chau Es que no Es que no Si Se que no Puedo No No Tien you El Gracias. 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 Gracias.